Gracias diputado Armayo. Con 84 diputados presentes establecemos quórum. Gracias presidente. Por iniciativa de varios diputados solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este pleno legislativo una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Que son los siguientes abogados. Propietarios. Gracias presidente. Por el motivo que todavía no tenemos marcación pido una votación a mano alzada. Por favor. Votemos. Gracias. Con 64 votos se aprueba la dispensa de trámite. Gracias. 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 Gracias.